Para entrar a recibir a los capatazes de campo se viene otra de las presentaciones un broche de oro, nada más ni nada menos para presentar a cada uno de estos jinetes que están en planilla para salir a hacer sus cumplidos en la categoría de las clinas y Jeremías Estúnez lo acompaña Sebastián Pereira Juan Pizantini, otro de los hombres que se vino para el broche de oro Nicolás López, el paisano que me sigue y el Agustín Síbola el querido Toño Rigo el Franco Isaguirre el Luz de la Rosa y el Alejo que veo somos nueve hombres, los nueve muchachos que tienen el compromiso en la categoría de las clinas para culminar con un broche de oro y el aplauso para cada uno de ellos